Baila y mientras baila se le llenan los bolsillos de esperanza En la certeza de que algo cambia y en su huella le da la marca Sabe de este mundo que la aprieta, pero se ría cargada y lo reta Mientras siga sonando la samba, será suya toda su fuerza Y baila, 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 baila Mientras arde su cadera un continente que la extraña Y baila, 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 baila No conoce otra manera darle forma a tantas ganas De vivir, de explotar, de sentir, de amar Convertirse en una reina mientras suena su compad Convertirse en una reina mientras suena su compad Convertirse en una reina Eso es Suena su compad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!